Saludos pues, bajo las cámaras de mis compas de Live Break Saludos a los menores, un saludo a mi compa Beck Dice más o menos así Son los hijos del Señor Unidos como el acero El mayor se llama Iván, el menor se llama Alfredo Los dos saben trabajar pues son en la escuela del viejo Desde muy temprana edad Supieron hacer dinero Les gustó mucho las fiestas, las sembras y carros nuevos De la vida a disfrutar, son amigos muy sinceros De esta pente no hay cerveza para brindar por mi apa El pago siempre al tirante para la seguridad Y el trebo de buena suerte Al tirante siempre está Un abrazo a mi apa Aunque es ahí el prisionero También recibió un saludo de ese señor ganadero Saben que estamos al mil aquí en el extranjero No ocupo decirles más Mejor al rato nos vemos Un saludo a la plebada, ya saben que aquí andaremos Son los hijos del Señor, al que todos conocemos El mayor se llama Iván, el menor se llama Alfredo Un saludo a la plebada, ya saben que aquí andaremos